Probar las delicias culinarias que tiene Japón, pero en Medellín sí es posible. La tendencia son los crepes japoneses. Viajar a Japón, pero sin salir de Medellín, es toda una experiencia gastronómica que puede vivir en la ciudad si es amante de lo dulce. Los crepes japoneses son la tendencia. En Japón es como si fuera una comida rápida japonesa. Se lo comen como así ligerito, pues así como si fuera un cono. Los ingredientes son muy diferentes, la crema, la masa, la presentación obviamente es muy diferente. Estos crepes o curepu no se sirven en un plato como es habitual, sino que su presentación es en un cono de papel para asemejar un cono de helado, además de tener una decoración temática y colorida que es visible cuando la masa está enrollada. La tapioca, una bebida japonesa, también es tendencia. Tapioca es a base de harina de yuca. Está muy de moda en Japón, en todas partes venden tapioca y la gente haciendo una fila larga para comprar una tapioca. Sí, y hay base en leche, base en té. Comidas exóticas que ahora pisan terrenos paisas para enamorar a sus comensales. ¡Gracias!